El nuevo estilo musical que está dominando en plena era digital se escuchará por primera vez en León. Se trata del Neoperreo, cuya máxima exponente es Tomasa del Real. Foto. Instagram la cantante chilena mostrará el género de moda en el foro Roswell este sábado 1 de septiembre, con los invitados locales que calentarán el escenario, mucha onda y billete volador, además de un performance a cargo de la Party Project. Foto. Facebook. Si hace muchos años el reggaetón nació por la fusión del reggae y el hip hop, ahora el Neoperreo revoluciona el reggaetón con la manera de bailar, a la que se llama Perreo, con las nuevas mentes creativas, que aseguran, no necesitan ser de dinero o tener estudios y maestrías para poder crear música. Otro rollo regresa con este conductor en lugar de Adal Ramones Tomasa era una tatuadora que en sus ratos libres cantaba sobre pistas de reggaetón, hasta que decidió subirse de lleno a los escenarios y liberarse a través del baile y de letras sugerentes. Foto. Google de acuerdo con sus propias palabras, el éxito del Neoperreo se debe a que nació desde la casa de las personas entonando las vivencias del entorno. Revelan el supuesto cartel oficial del Palenque 2019 su llegada a la ciudad ocurrirá tras haberse presentado en el Red Bull Music en New York y Los Ángeles, y después de su paso por el Roswell, su Neoperreo sonará también en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Sonarán temas como Tu Señora, incluido en su primer disco Bien y Mal, así como Barrele el Pelo, el primer sencillo de su nueva producción Bellaca del Año. Foto. Instagram. Los costos para ver a Tomasa del Real en vivo cuestan 120 pesos en Preventa y 180 pesos el día del evento. Se pueden conseguir en Little Amsterdam, Moques Open Campestre y Siga Siga en Zona Centro. Selena Gomez rechaza a Maluma Pero acepta a Osuna si lo dijo, para mí es como un nuevo reguetón, lo que sí conserva es que está hecho para perrear, entonces es la nueva forma para perrear. El Neoperreo, mil al video de Barre con el Pelo Policía Española regalá video inédito de Michael Jackson precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. Doce capaces www.premo.mx Doce tomorrow 2 3 6 6 7 10 9 9 9 10